¡Hola, hola mis queridos amigos de Mexicarte! ¿Cómo están? ¿Cómo les están pasando? ¿Qué tal les fue este 14 de febrero? Díganme si se llenaron de muchísimo amor y qué estuvieron haciendo. ¡Listo! Pues hoy les quiero contar rapidísimamente que vamos a remodelar macetas que ya tengas por ahí en el olvido, que se te secó la plantita, que sencillamente la dejaste por ahí y ahora ya no sabes qué hacer con ella. No la tires a la basura. Recuerda que en Mexicarte amamos reciclar. Así que en esta ocasión vamos a estar poniendo chulas de bonitas unas macetas que tal vez las tengas por ahí olvidadas en el jardín. Se trata de que no estemos comprando y que estemos rehabilitando o volviendo a usar todas esas cosas que tenemos por ahí en un momento olvidadas. Recuerda que estás en Mexicarte, que yo soy Iraís, que estos loquitos de por allá son Jiren y Yud y les mandamos un chorro de besitos de sucones. Vamos a comenzar con este video y vamos a restaurar macequillas. ¡Y listo! Antes que nada, muchísimas gracias a todos los que se toman el tiempo de ver estos videitos. Sabemos que no somos profesionales en lo que hacemos, solamente nos divertimos y nos encanta, que eso es lo divertido de esta vida. Oigan, pues les voy a presentar a mis macetitas que son de barrito, bastante normalitas, si se fijan por ahí ya tiene el hoyito. Y bueno, estas macetitas yo las tenía honestamente allá arrumbadas en el jardín, en la cochera, haciéndose feas. Así es de que el otro día las vi y dije, no, 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 Iraís, tú no puedes estar haciendo esto. Vamos a ponerlas chulas de bonita y vamos a enseñársela a todos nuestros amigos de Mexicarte. Les voy a contar que estoy estrenando mi mandil porque aquí en Mexicarte también estamos a nada de sacar nuestra línea especial de mandiles por si a ti te gusta pintar pero no te gusta echar a perder tu ropa. ¡Listo! Pues vamos a comenzar y vamos a rehabilitar a poner chulas de bonitas estas macetitas. ¡Y listo! Ya te la sabes, ya te la you know. Vamos a ocupar pintura blanca para fondear tu maceta. ¡Ojo! Aquí no es tan importante que la fondees con blanco por si no quieres o no te importa que el color quede perfectichimi. Entonces te voy a hacer una muestra con la que le puse fondeo blanco y al que no le voy a poner fondeo blanco. Recuerda que nuestras macetitas son estas, son totalmente en barro, no traen absolutamente nada y es por eso que yo esta sí decidí fondearla de blanco. Así que vamos a empezarle y ahorita se las voy poniendo. ¡Listo! ¡Vamos a darle! ¡Y listo! Ya que empezamos a poner todas nuestras pinturas que vamos a utilizar, ya podemos empezar. Yo voy a empezar primero que nada con mis binoculares porque si no, la neta es que no veo nada. Pero listo, les recomiendo muchísimo. ¡Ay! Que tengan una brochita algo gruesa. No ocupen pinceles tan chiquitos porque si no te vas a tardar siglos. Digo, no está mal, pero te vas a tardar siglos. Así es de que bueno, ya que tienes esto, hay que poner en un recipiente nuestra agüita para poder comenzar a darle, a fondear esta macetita. ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos a darle! ¡Listo! ¿Se acuerdan que yo les decía que siempre hay que mojar un poquito, un poquito la brocha? La verdad es que a mí sí me gusta porque le da otra textura a la brocha o al pincel que tú vayas a estar usando. ¡Listo! Entonces, cuando comiences, previamente limpien un poquito su maceta para que no les quede tanta tierra. En este caso se los comento porque las mías son usadas. Lo que les estoy diciendo es que reciclemos para que las cosas sigan teniendo vida y se sigan viendo bien chulas de bonitas. Así es de que vamos a empezar a fondear toda esta macetita de blanco para que el color que decidas ponerle quede bien chulo de bonito. ¡Ojo! A esta macetita, por ser de barro, ponle mucha más agüita de lo normal, ya sea a tu pintura o a tu pincel o a tu brocha. ¿A qué me refiero con a tu brocha? A que la puedes estar metiendo al agüita constantemente para que cargue agua y cargue también pintura. ¿Por qué? Ahí les va. Porque la pintura es de... Perdón, la maceta es de barro. Entonces, ustedes saben que el barro chupa. Chupa muchísimo. Así es de que, para que no estemos desperdiciando mucha pintura, le vamos a poner un poquito más de agua extra a la pintura o a la brocha. Yo les recomiendo que sea mejor a la brocha porque la brocha agarra el agua suficiente y si te pasas tantito con el agua directo a tu pintura, pues a lo mejor no te gusta el resultado de la pintura porque quede muy aguadita. Listo, pues entonces, está bien fácil, chicos. Esto de la fondeada con las macetas está regalado. Así es de que el fondo, el piso, como lo quieran llamar, déjenlo hasta el último para que no se les esté maltratando. Ya una vez que tu maceta quedó chulamente de bonita, bien fondeada, la vamos a dejar en los ventiladores para que se seque más rápido y podamos continuar. Yo voy a hacer en esta ocasión cuatro macetas, cuatro macetas y las vamos a hacer de diferentes estilos, de diferentes colores, para que las pongas y se vea muy bonita tu cocina, tu baño o en donde decidas poner estas macetitas. Vamos a seguirle para fondear cuatro macetitas. Listo, ya fondeé estas dos. Esta quedó azulilla y esta la pusimos como un color vino. Ojo, ojo, les voy a enseñar la diferencia, esto me encanta, porque les voy a enseñar la diferencia entre fondear con blanco y luego poner la pintura a únicamente poner la pintura directa hacia la maceta. La verdad es de que se acuerdan que yo siempre estoy diciéndoles que hay que fondear de blanco, hay que fondear de blanco y es por algo. Neta les quedan más bonitas. Entonces, ahorita que se terminen de secar las macetas blancas, esas las voy a fondear con este azul también y también las voy a fondear con otro tipo de rojito. No necesariamente va a ser el mismo, porque quiero que sean diferentes, ya que van a ser unos regalitos para unas amigas que quiero mucho. Así es de que vamos a comenzar. Este, como les dije, ya les di una primer pasada. Ya esta pintadita de azul no tuvo fondeado blanco. Así es de que voy a comenzar nuevamente. Como tu otra macetita fue blanca, puedes volver a utilizar tu misma brochita. No importa, porque finalmente es blanco el que trae abajo. Se van a ver jaspeaditas las cosas blancas, pero se van a ir quitando poco a poquito. Utiliza tu dedito en este hoyito para que puedas tener un punto de referencia en la pintada. Así es de que vamos a seguirle dando. Oigan, les vamos a estar contando de estos mandiles tan chulos de bonitos que van a quedar. Y también les quiero recomendar un canal de un gran amigo, que es Sergio. Ya saben que Checo nos ayuda a que estos videos queden más chulos de bonitos. Y Sergio nos ayuda bastante. Sergio tiene un proyecto padrísimo que es The Club. Por favor, allá abajito les voy a poner el link del video, perdón, del canal de YouTube de Sergio y de estos chicos que están padrísimos. Es The Club y... Ay, no me acuerdo ahorita, espérenme. Sin rumbo, sin rumbo es el otro canal que tiene Sergio. Así que se los recomiendo muchísimo. Por favor, vayan, por favor, apóyennos. Porque esto realmente es algo que hacemos con mucho cariño para ustedes en casita. Listo, voy a seguirle dando al fondeado. Y ahorita retacho. No me tardo nada. No se muevan de donde están. Les prometo que este videíto no va a quedar tan largo. Ya sé, me regañan. Todos me regañan porque luego los dejo bien bichis largos. Pero qué importa, chicos. Ustedes disfrútenlos, véanlos conmigo. Hagan estas cositas tan chulas de bonitas. Y verán que yo estoy segura que pronto vamos a hacer más en México. Así es de que le voy a seguir dando más pasaditas a mi macetilla. Para que en lo que se seca ella, podamos empezar a trabajar las blancas. ¿Ok? Voy a poner esta en el ventilador. Y regreso, no me tardo. Y listo. ¿Ven que les dije que el barro se seca? Mmm, rapidísimo. Muy, pero muy rápido. Y listo. Ya quedó entonces fondeada totalmente de blanco. Yo fondeé ya las dos macetitas que quiero utilizar. Y para esto que sigue, les voy a recomendar estos pincelitos. Estos pincelitos son como más estéticos, más chiquitos. Y es para hacer líneas un poquito más precisas y más delgadas. Así es de que si tú quieres hacer diseños de líneas, de puntitos, no sé, de miles de cosas, estos son los que te recomiendo muchísimo. Y también estoy contenta porque vamos a utilizar las acuarelas. Amo utilizar las acuarelas porque te dan más precisión a tus diseños y te ayuda muchísimo con tu pincel. Así es de que esta acuarela está padrísima. Son de verdad económicas. El paquetito te cuesta 110 pesos en cualquier papelería de manualidades. Ahorita se las voy a dejar en fotografía cómo es la presentación para que si tú la quieres tener, te vayas volando. Ahora, esto que les estoy platicando de las acuarelas es bien chido porque ahí les va cómo las utilizo yo. Me gusta mucho decirles que, por favor, chicos, no soy profesional, no soy una pintora profesional. Solamente me gusta hacer cosas chulas de bonitas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acuérdense que siempre, siempre me gusta mojar el pincelito. Le quitamos el excedente de agua y ya que le quitaste el excedente del agua, algo que me encanta de esto es vamos a abrir nuestra acuarela, pero la pinturilla la vamos a poner en la misma tapita. Así, así no gastas de más tus pinturas y tu pincel no carga tanta pintura y luego terminamos haciendo batideros. Listo, ya que metimos el pincel en poquita agua, le quitamos el excedente. Ahí sí, ojo, quítaselo muy bien. Porque como vas a delinear, te recomiendo que lo quites muy bien. Ya que tienes tu pincel listo, metes únicamente la puntita. Así te debe de quedar la puntita. Y comienzas a hacerlo. Las grecas a mí me fascinan con locura porque puedes hacer todas las cosas que quieras y no debes de llevar ningún patrón. Eso es lo divertido de ponerle grecas. Así es de que tú puedes empezar a dibujar con tu pincel lo que más te guste o te convenza o te llame la atención. Vamos a mojar nuevamente y volvemos a meter una vez más la puntita del pincel y empezamos a decorar. No te desesperes si las cosas no te están saliendo como tú quieres. Porque acuérdate que lo importante es que a ti te guste. Yo siempre les digo a todas mis amigas que no busquen la perfección porque la perfección es tacañón que exista. Así que con que a ti te guste, con que tú quedes feliz con los resultados, estoy segura que te van a quedar increíbles. Me encantaría que si tú en casita lo intentas, cualquiera de las cosas chulas de bonitas que hacemos, nos los enseñes y nos digas cómo te van quedando las cosas. Listo, listo. A mí, como les comentaba, me gusta mucho hacer las grecas. Les voy a enseñar un baúl que hice y que la verdad me encantó cómo quedó. Listo. Entonces, vamos a seguirle dando detalles a esta macetilla. Lo locochón de esto es que puedes ponerle muchas pinturas, muchas líneas, muchos puntitos y de veras te garantizo que te va a gustar mucho todo el resultado que tú empieces a ir viendo en tu maceta o en lo que quiera que estés haciendo, ¿vale? Siempre, siempre, siempre remarca, siempre remarca tus grecas para que ya vayas viendo el grosor que te va a quedar. ¿Listo? Entonces, ya que lo tengas decidido más o menos cómo vas a llevar a cabo el decorado, puedes volver a marcar y continuar. Ojo, ya vieron que se me cae donde tengo la pinturita y no pasa nada. Por eso les digo que esto de las tapitas es fabuloso. Entonces, ya que quitas todo lo de la pintura que echaste, puedes ya sea cambiar de pintura o sencillamente ponerle un poquito más. ¿Ok? Voy a seguir, voy a limpiar mi pincel y ahorita regreso. Espérenme, no me tardo nada. ¡Listo, chicos! ¡Listo! Oigan, por favor, que no les dé miedo irse a poner un chorro de grequitas, las que más les gusten. Y esto no tiene ciencia, de verdad. Tú solamente deja que tu pincel baile, corra solito y verás que te va a quedar bien bonito. Oigan, nada más les quería dar este tip rapidísimo que se me hace importantísimo para que tu pincel pueda hacer un recorrido chido con tu pintura. Por favor, mojalo un poquito. Siempre ponle un excedentito más de pintura para que te empiece a quedar bien. Sobre todo los trazos que quieras hacer con tu maceta. ¿Bien? Entonces, ya que más o menos le vas dando vida, esto no es ni un 10%. Pero, al menos si ya te vas dando cuenta de lo que quieres hacer en tu maceta. Así es de que, que no te dé cosa, que no te dé miedito, tú échale. Ya saben, como siempre les digo, tú dale a tu cuerpo alegría, macarena. Y desplaza tu pincel como mejor te guste, como más te parezca. Y sobre todo, de verdad, de verdad, de verdad, sin miedo. Porque si te equivocas, pues puedes empezar a sacar otro diseño y ya dices, ay, pues ya la regué ahí, pero vamos a darle más de este lado. Y te va a ir quedando una cosa súper chula de bonita. Ojo, yo en esta decidí echarle o ponerle o decorarla con varios tonos, con varios colores, para que te quede bien colorida. Porque la onda es que se vea diferente, que todos digan, ay, tu maceta, qué show con tu maceta, ¿dónde compraste tu maceta? Yo la hice, yo la decoré. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Y seguramente la gente te va a decir que sí. Para que vayas viendo que va agarrando forma también tu diseño, vele poniendo cositas para que no te vayas desesperando y no vayas diciendo, ¡Ah! Se ve horrible, va quedando horrible. No, hombre, va a quedar bien chula de bonita, bien chida. Entonces, tú síguele dando. Acuérdense que el pincel es clave, chicos. El pincel es de lo más importante. Siempre que vayas a hacer delineado, grecado o lo que sea, trata de ocupar un pincel en punta. Y siempre, mojalo bastante, quítale el excedente con una toallita que tú debes de tener ya previamente lista para que te vaya quedando bien chulo de bonito tu trabajo. Tú acomódate a tus anchas, haz lo que quieras, es para tu jardín, no es para impresionar a nadie, hombre, es para ti. Listo. Entonces, voy a seguir pintando esta macetita y ahorita regreso, voy a cortar, insisto, para que no nos queden tan largos. Ahorita vengo. Listo. Ahí va. Se dan cuenta cómo se va quedando bien chulo de bonito. Y yo les quería rápidamente enseñar que de veras, de veras, no te compliques. Esto no tiene que llevar o no tiene que ser tan perfecto. Perfecto. Tú hazlo como tu pincel te vaya llevando. Porque lo chido, chido de esto es precisamente que nadie lo puede hacer como tú. Así es de que eso solamente te va a quedar único si tú te animas y les das ese toque locochón y diferente a tus cosas. La verdad es que a mí me gusta muchísimo porque, insisto, es como tu tinte, tu toque. Oigan, perdón si me equivoco bastante, pero de verdad es que luego quiero decirles tantas cosas que se me cuatrapean las ideas. Pero bien, entonces, vamos a seguir haciendo líneas. Trazamos muchas líneas. Y ya cuando tú estés satisfecha con tus líneas, pues, vas a empezar con la decoración que son los punticos, ¿ok? Los puntitos se ven bien chidos. Yo los quiero mucho. Me fascinan porque alzan tu trabajo cañón. Así es que vamos a darle... Vamos a seguir descargando mucha pinturita por aquí. Para que vaya quedando extraordinaria. ¿Miren? Ahí va, ahí va. Ahorita les digo cómo queda. ¡Gracias! 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 ¡Listo! Ya casi terminé la otra de estarla delineando, de estarla poniendo chula de bonita Y decidí que la que sigue va a ser esta, la totalmente vino, rojo quemado, como le quieras llamar, a mi me encanta decirle vino Así es de que esta la vamos a hacer un poquito más sencilla, pero no porque sea sencilla, va a ser menos bonita Voy a ocupar un pincel también delgadito para que podamos marcar las líneas Y el pincel que es todavía más chiquito y más delgadito lo vamos a usar para los puntitos ¡Listo! ¡Listo! Pues vamos a comenzar, para esto voy a necesitar pintura blanca Porque este ya tiene todo su fondeado que yo quería, que yo necesitaba Vamos a darle, vamos a empezar con nuestro pincel Ojo, si ya ves muy cochinita tu agua, cámbiala Cámbiala porque eso te puede dificultar la manera de que se esté poniendo tu pintura en la base que ya hayas elegido Pero bueno, yo voy a comenzar con el color blanco Acuérdense, solamente pon la puntita para que no se te vaya mucha pintura Y vamos a hacer exactamente lo mismo que en la otra, ¿vale? Oye, que no te dé miedo, en verdad no, no pasa nada, total Si al final del día no te gustó lo que hiciste Le puedes volver a dar otra capa del mismo color que tienes abajo Y te va a quedar bien chula Vuelves a cargar pintura Y vuelves a hacer las líneas como mejor te salgan, te gusten o te parezcan Igual, si te quedan muy delgadas, vuélveles a pasar tu pincel Y haz un torre suelto Vamos a poner otras rayitas por aquí Y hasta que llegues al punto donde empezaste Ya que terminaste de ponerle todas las líneas que te gustaron O si le quieres seguir poniendo más, tú dale Y también, insisto, si no te gustó el grosor de las líneas Vuelve a darle sobre la línea Para que no pierdas la curva que ya le hiciste Vaya Así Hasta que a ti te guste De verdad, hasta que a ti te guste Le damos Le damos Y terminamos Vamos a enjuagar de nuevo el pincel Porque si no la pintura se va subiendo Y no te va a encantar el resultado Pinturita blanca cargada nuevamente en el pincel Porque yo no nada más le quiero dar estas rayitas Sino que le voy a poner un poquito más de rayitas En este caso, como es para mis amiguis Que mañana desayuno con ellas Pues estoy pensando en la personalidad de cada una de ellas Así que esta la estoy haciendo para Blanquita Y la pasada se la voy a obsequiar a Tell Les quiero contar que la única planta que se me da chula de bonita Aquí en casa Es el teléfono Les voy a poner unas fotitos para que vean cuál es el teléfono Es bien chida la plantita Es bastante humilde Y se deja querer con singular alegría Así es que si les vas a poner algo a tus macetas Ponles esas, están lindas También les puedes poner cactáceos Pero no te recomiendo 100% la maceta de barro Porque acuérdate que la maceta de barro chupa todo Se chupa muchísimo todo lo que tú le pongas Y entonces el cactáceo de por sí necesita más agua Entonces yo te recomiendo que le pongas Si eres como de las mías Que no se nos dan así como que muy bien las plantitas Usa el teléfono Es una maravilla Cuelga bellísimo Y estoy segura que te va a encantar Listo Tú síguele dando Hasta que estés Completamente satisfecha Grandes, chicas, medianas Como te gusten El chiste es que a ti te guste tu trabajo Eso es lo padre Eso es lo divertido Palón Uy, a mí me encantó Váyanle buscando Donde le meten más Donde le meten menos o donde ya no les interesa, ¿vale? ¿Listo? Yo le voy a seguir dando más. Porque a mí me encantan las cosas cargadas y coloradas. Me gustan bastante. Enjuaga tu pincel, aunque sea pinturita blanca, y vuélvele a dar la forma de puntita a tu pincel. Listo, listo. Ya que la tengas un poquito más manejada, ya que digas tú ya casi estoy a punto de que me guste, de que me encante, la volteamos. Vamos a voltearla así para darnos cuenta de la realidad de la macetita. Ahí va, más o menos. Creo que nos va a quedar bonita. Esta todavía no está. Le vamos a poner más detallitos, pero para que todo quede chulo de bonito, le tenemos que dejar que se seque, que se seque por completo, para que lo que le vayas a poner después no arruine la pintura blanca que ya pusiste. Déjenme llevarle al ventilador y reviso cómo va la otra. ¡Lista! Ya se secó la maceta que va a ser más colorida. Esto es para mi amiga Tau. Y creo que nos va a quedar bien chula de bonita. ¡Listo! Pues entonces, ya que tenemos toda la base de los colores que le queríamos poner, hay que decidir con qué vamos a cerrar los colores de la maceta más colorida que elegimos. En este caso, ¡híjole chicos! De verdad, laven limpien sus pinceles. Son oro los pinceles. Yo los cuido muchísimo. Entonces, ya que terminamos de darle el tono que queríamos, me lo voy a poner aquí tantito, es que tengo que estar buscando mis pinceles. Ya que terminamos de darle el tono que deseábamos, vamos... ¡Ay, ya lo encontré! ¡Perdón! Pero ya, ya lo encontré. Vamos por nuestro pincel que es como un poquito sesgadito, así como en bajadita. ¡Ojo! Lo mojamos. Yo siempre los mojo. Siempre les recomiendo que los mojen. Ya que lo mojaste, este pincel me encanta porque como está sesgadito, así de bajadita, pues puedes empezar a hacerle ahí en esas orillitas recónditas a las que luego el pincel como es tan grueso, pues no es tan fácil de que lleve. ¡Listo! Pues ahora vamos a decidir qué pintura ya la encontré. Le vamos a poner. Revisen mucho sus pinturitas porque luego tienden a hacerse medio feitas o se secan. ¡Uy! A mí me da muchísimo coraje encontrar mis pinturas ya secas y eso que siento que las cuido artichini. ¡Listo! Vamos a seguirle dando para que nos quede bien chula de bonita esta más seca. ¡Sin miedo! ¡Tú dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! Aunque pienses ¡No! ¡Ya me equivoqué! Todo tiene solución. Todo, todo. Le damos y le soltamos. Regresamos y emparejamos. Hazlo hacia abajo para que no te cueste tanto trabajo. Pones pinturita y la empiezas a jalar. Ya que vas a entrar al área de las líneas. Agarra tu pincel con fuerza recárgalo para que no arruinemos los colores que están a un lado y que vamos a delinear. Enjuagamos nuestro pincelito quitamos exceso de agua y metemos nuevamente a la pintura. ¡Eso! Déjenme seguirle dando y ahorita regreso. ¡Listo! Ya vamos con la tercera maceta. Acuérdate que la primera es color vino con franjitas blancas. La segunda maceta es muy colorida, muy chula ella y esta va a ser azulita con rojo pero les tengo un ingrediente sorpresa ¡pompones! Amo los pompones. Una de mis hermanas decía que yo bueno enloquezco con estas cosas pero de verdad es que me encantan los pompones los quiero me fascinan tengo de todos los colores de todos los sabores y de todos los tamaños. Esta la vamos a hacer muy psicodélica muy mona porque la verdad se va a quedar en mi baño. Así es de que bueno ¿saben qué? La voy a rifar la voy a regalar por Facebook de Mexicarte y también voy a ponerles por ahí unas basecillas en Instagram y se las voy a regalar ¿va? Listo pues estas las vamos a poner en la orillita de toda la macetita para que le dé un toque súper mexicano y le voy a dar unos pum 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 puntitos con color rojo para que vayan acorde a los pompones ¿listo? Vamos a deshacernos de todos los pompones ya los conté chicos más o menos un pompón de esta circunferencia les queda para esta macetita con 12 pompones y para darle sus traqueteadas sus golpecillos voy a utilizar esta esponjita que la verdad están bien chulas están bien prácticas y bastante funcionables así es de que vamos a darle con el rojo vamos a buscar el rojo que más nos guste y ahorita regreso listo ya elegí el rojo que quiero ocupar pero que creen cambio de opinión con la esponjita y voy a usar otro pequeño pompón un pompón más chiquito un pompón blanco para que los circulitos me queden un poquito más chulos listo pues entonces tomamos nuestra maceta metemos nuestro pompón a la pintura para que te quede algo así ajá ya que tengas la pintura en tu pompón le vas a empezar a dar pum toquecitos 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 vuelves a cargar pintura y le vuelves a dar otros circulitos dale dale si no te queda como tú quieres vuélvele a dar con el pompón eso es lo bueno de usar los pompones yo los utilizo para muchísimas cosas no nada más para adornar o para poner cosas más lindas sino porque pues son como esponjocitos entonces te pueden servir para muchísimas cosas voy a vaciar un poquito más de mi pintura porque ya casi no tengo y esto es importante ups salió volando mi pompón que bueno que no lo vieron y listo ya cargué más pintura y le voy a dar a los que no me habían quedado tan chulos así que le vamos a poner todos los puntitos o las bolitas que queramos esta ya se fue bien gacho pero no hay nada que no se pueda solucionar eso con tu dedo chulo quítale el excedente vuelve por tu pompón y boom le vuelves a dar y ya está corregido listo ya vieron uy creo que va a quedar bien chula de bonita esta también como les dije si la vamos a regalar por facebook yo no te voy a pedir que te suscribas que vayas a una red y que luego vayas a la otra no hombre si tú eres el primero que viste este video y vas a facebook y me dices iraís yo quiero tu maceta de lunares rojos yo te la doy así de fácil y de sencillo listo terminé de ponerle los lunares esta como va a llevar los pompones arriba ya vieron no le voy a poner muchísimas cosas porque si no va a quedar super cargada entonces el chiste es que sobresalgan los lunares rojos con la maceta bien chula azul y luego sus pompones arriba la voy a llevar a que se sequen los lunares y vamos por la psicodélica listo ya regresé con la rayadita porque que creen la psicodélica todavía no se seca todavía está ahí dándole en los ventiladores así es de que vamos a darle a la que ya esté seca que en este caso es esta pero no me encantó como quedaron trazadas las líneas por el blanco lo quiero más blanquito así es de que le voy a volver a pasar mi pincel por las líneas que ya teníamos marcadas para que me quede un blanco más profundo después te la vuelves a llevar a los secadores bueno a los ventiladores perdón y vuelves a continuar esto solo si a ti no te gusta como te quedó como en mi caso que quedaron muy ligeritas entonces si me encanta la idea de darles otra pasadita me encanta hacer esto listo ahí les va acuérdense bien a cual ya le dieron y a cual no le han dado porque si no luego tocas la que está fresca y ay que coraje listo vas checando esta también le quiero dar otra pasadita aquí listo creo que no eran muchas así es de que la voy a voltear otra vez de cabecita para poder verla y ver cual me gusta o cual no me gusta también te puedes pasar un poquito en la pintura donde hayas visto y le quitas el excedente listo entonces como ya terminé con la blanca y ya me quedó bien voy a buscar el más chiquito para ponerle puntitos listísimo yo sé que en cada corte les digo lo mismo pero pues es que ya casi está chicos pero me faltó algo muy importante ya que terminé de decorarla a esta chiquitina aquí ya encontré ya encontré el pincel entonces para darle más forma y más pues que se vea más chida yo le voy a poner también a los alrededores pues parte de la pintura que ocupamos para las líneas esto para que pues se haga ver por qué está entonces vamos a darle a la orilla orilla para que nos quede bien patrísima recuerden que les vamos a poner teléfono porque el teléfono es la única plantita que no se me muere así que le voy a poner teléfono para que no se les muera tampoco a mis amiguchas ahí les va la vamos a dar todo el contorno para que tengan sentido las líneas que están en las grecas blancas híjole no sé a ustedes no sé si se alcance a ver pero de veras están quedando bien chulas de bonitas a mí me fascina hacer todo este tipo de cosas porque siento que cuando tú haces una cosa para regalar para tus amigas para quien sea que se lo vayas a dar definitivamente es un detalle súper chido que le digas que tú se la hiciste pensando en ella así es de que yo siempre les recomiendo que si van a tener una fiesta un regalo algo háganlo ustedes métanle toda su creatividad y háganlo ustedes vale le voy a dar unas barriditas del mismo color a la misma maceta insisto para que se vea más chula de bonita donde ustedes quieran acuérdense que lo importante es que les guste a ustedes que ustedes queden fascinadas con su trabajo o fascinados porque hay muchos chavos que hacen unas cosas increíbles si tú eres chavo y haces cosas súper chidas envían un mensajito enséñame todo lo que tú haces porque para mí es padrísimo también estar viendo los trabajos de todas las personas se me hace increíble ver cada trabajo de cada persona listo entonces yo le voy a ir dando más detallitos aquí a mi macetinga hasta que me quede ya que yo diga ay no ya no le pongas más cosas pero el chiste es que a ti te empiece a agradar entonces yo le estoy degradando un poquito ya más la pintulita para que vaya cobrando más sentido y no nos quede tan oscura con cosas tan iluminadas ¿sale? entonces le vamos a seguir dando aquí no tengas miedo de volver a cargar pintura tú carga toda la pintura que quieras total ya te digo que el barro es buena onda es bien chido el barro se seca bastante rápido entonces le vamos dando déjenme volver a poner un poquito más de agua con pinturita para que no se nos vaya demasiado ¿ya vieron? ahí vamos entonces le quitas un poquito lo sobre lo serio a la macetilla ya está listo le damos todavía más por acá otro poquito más y le seguimos aventando otros poquitos de pinturilla uy ya llegó Jutsi hola amor déjame chambiarme ya llegó Jutsi de pop ya se levantó porque estaba dormido estaban de flojos le seguimos dando por estos rumbos le damos un poquito más y listo me encanta lo voy a llevar a que se seque yo creo que ya está lista la psicodélica y casi terminamos solamente nos falta una ya sé que han de estarme diciendo y ahí te falta una dijiste que ibas a hacer cuatro y llevas tres pues no esta va a ser una maceta de pizarra así de que muy fácil déjenme llevar a secar esta macetita y regreso oigan fíjense que no me fijé y en la psicodélica ocupé esta pinturita que definitivamente le está costando muchísimo trabajo ponerse secarse en el barro así de que tip importante no uses esta pinturita en el barro a menos que tengas todo el tiempo del mundo para que la dejes secar bastante y ya quede bien chula de bonita en este caso todavía no se termina de secar así es de que la volví a dejar un tiempecito más en el ventilador y vamos a comenzar con esta no sé ustedes pero esta creo que va a ser mi favorita no sé por qué al final se los digo pero le vamos a dar otros toquecitos sí otros toquecitos a los lunares para que no se vean lo azul porque acuérdense que el azul es un color que sale muchísimo así es de que para que no nos pase eso y los lunares nos queden bien rojos pues le voy a volver a pasar el pompón a los lunares que ya tengo ahí destinados por eso no tires tus pompones no tires nada hasta que termines porque luego dices ya no voy a usar pompón lo tiras y a la mera hora te arrepientes y tienes que volver a usar otro pompón entonces ya hiciste ahí un desperdicio le damos este es el último lunarcito que nos falta y listo ay de veras me está encantando esta voy a volverla a llevar allá al ventilador ahorita regreso oye allá el ventilador está allá atrás déjenme se los enseño o sea voy bien pinche y lejos listo aquí ya quedó la macetita con lunares rojos acuérdense que después van a llevar estos pompones maravillosos y ojo que esto va a ser bien importante antes de ponerle los pompones primero tienes que ponerle la tierra y la plantita ojo también como tienen su pequeño hoyito las macetas yo les recomiendo muchísimo que le pongan una telita o un plastiquito lo que sea para que no se escurra tanto el agua ok acuérdense lo voy a volver a repetir ya sé que ya se los dije pero el barro chupa todo así es de que si tu planta tú le vas a echar agüita y se va a salir pues la que tenga aquí se la va a chupar la maceta y no tu planta bueno entonces les decía que es importante que cubramos el hoyito para que el agua no se vaya y se pierda y la única que resulte hidratada sea tu maceta no queremos eso queremos que la plantita salga nazcan más y nos queden bien chulas de bonitas bueno voy a poner a secar mi maceta de lunares rojos voy a ver si la psicodélica lo está logrando y si no comenzamos con la de pisar voy vengo no me tarda nada por fin se secó la psicodélica por fin lo logré oigan pues ya le vamos a dar los últimos toquecitos a la psicodélica para que nos quede chula de bonita para eso vamos a seguir utilizando nuestros pinceles con punta ya vieron y vamos a elegir ya ahora si nuestros toques finales para doña psicodélica también está chida la verdad es que todo te va a quedar bien padribris si le pones corazón listo vamos a mojar nuevamente nuestro pincel para darle un poquito más de humedad y cargas la pintura con la que vas a seguir decorando en este caso voy a cargar pintura roja para que le dé otro impulsillo más a nuestra maceta vamos a darle comienzo como estés delineado si tienes que estar cargando mucha más pintura para que te quede bien chula de bonita acuérdate chin ya me pasé ya no me quedó no hombre tú no te espantes no te alarmes todo te va a quedar bien la onda es que le pierdas el miedo le pierdas totalmente el miedo al pincel y tú te dejes llevar listo esta pintura yo no la leía a tiempo y pues obviamente me dio más trabajo que secara pero pues nada que no se pueda solucionar con un buen ventilador volvemos a cargar pintura le volvemos a quitar excedente y volvemos al principio enjuagamos quitamos excedente de pintura y cargamos pintura de agua porque como lo enjuagas pues metes el pincel nuevamente ya vieron le da otro toque diferente y aquí voy a volver a agarrarlo para la vecina ven a saludarlos Jiren ven 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 acá eso mándale saludos diles hola yo soy Jiren es muy latoso y está más o menos medio peludo entre que peludo y no peludo pero mándales un beso porque ya te voy a llevar adiós adiós listo Gigi ve a jugar con tus juguetes y quitamos entonces el pincel de la agüita ya que lo enjuagamos bien quitamos otra vez el excedente ahí lo es ya puse aquí mis puntitos y voy a volver a cargar pinturita azul porque el azul me gusta mucho y le vamos a dar más y más puntitos ustedes tienen cachorros en casa preséntenmelos yo amo a los perros y amo a los gatos Jiren no seas metiche baby oye no te robes mis pompones no lo siento pero Jiren de verdad es muy traviesa Jiren no te robes nada perdón pero estas cosas pasan listo entonces voy a seguir poniendo puntitos azules pero mi pinturita se medio secó un poco entonces le voy a seguir dando para que quede bien chulo de bonito Jiren bájate de ahí por favor ahí va vamos a ponerle puntitos cargamos más pintura y te vas a darle puntitos a donde más te guste o te llame la atención listo yo aquí en este blanco se lo voy a cargar ya con azul para que tenga sentido mis puntitos azules que le metí a todo alrededor de estas grecas listo voy a poner más pero este pincel ya tiene mucha agüita así que le voy a quitar y ya no la voy a meter al agua sino que solamente lo voy a meter a la pintura de repente se me dificulta estoy pensando en qué les voy a hacer así que de veras si ustedes tienen por ahí algún truco o alguna manualidad que me quieran sugerir puta se los voy a agradecer cañón porque constantemente nos estamos tratando de hacer cositas chidas para ustedes pero también acuérdense que estos talleres los llevamos a plazas comerciales o a cosas para que la gente conviva pinte decore haga cositas lindas y se los lleve a casita si tú vas a tener un evento y te gustaría que los niños de tu evento no están molestando a mamá y a papá nos puedes hablar también y lo llevamos a tu evento te va a encantar yo siempre he dicho que mientras vas a bueno si vas a utilizar esta técnica de lunares pues mientras más lunares le pongas te queda más bonito todo se ve a mí me gusta más la verdad es que se ve más chulo y le da una vista tremenda se ven bien bonitas ya puse demasiado naranja voy a volver a quitar esto Gigi no te vemos y ahora voy a poner de esta esta es como un rosita más fuerte más mexicano así que vamos a dar por aquí había visto el naranja el naranja se va a ver genial miren no le he puesto nada de puntitos al naranja así es que le vamos a poner este rosita que está bien encendido volvemos a cargar un poquito más y le volvemos a poner vamos a ponerle aquí al gris cuéntenme si a ustedes les gustan más las cosas más sencillas más normalitas no tan psicodélico y vemos qué hacemos vale miren me gusta a ustedes les va gustando a mí me encanta le metemos más lunares los lunares nunca serán suficientes así que pon los que tú quieras qué importa ay ya tiene mucho no no importa tú ponle más porque entre más le pongas segura estoy que más te va a gustar lista la maceta de pizarra ya quedó completamente negra completamente bella y ahora es momento de que si ya no le vas a dar más pasaditas la empiezas a decorar ojo siempre por favor hay que decorarle bien las ollitas porque eso aunque luego dicen no no se ve no tú lo ves y si tú lo ves y no te gusta decorarse listo para esto les voy a presumir les voy a enseñar estos gises que son una maravilla ahí les va la verdad es que están bien chulos están bien bonitos a mí me gustan mucho porque es la misma función de un gis se borra igual pero como no es tiza no te hace el polvito aquel que luego dices tú ya me arruinó más de lo que pinto entonces estos son mis gises ahí les va una dos estos son los gises que uso le abres la tapita y lo sacas ya vieron ya que lo tienes en este caso pues que le quieren poner que le quieren hacer yo le voy a poner algo bonito porque que le ponemos hay que ponerle una frase voy a buscar una frase chula de bonita y ahorita regreso vamos a ponerle que les parece viva la vida a mí me encanta esa frase ya vieron entonces le pasas y no se borra tan fácilmente como lo haría un gis entonces la ventaja de estos es que puedes jugar un chorro con ellos hasta que tú digas ya ya me gustó ya está cool y ya lo voy a dejar así entonces vamos a ponerle aquí ahí va más o menos hoy lástima que lo van a tener que ver ustedes al revés pero con las fotos no van a ver muy chido entonces cerramos estos ay Gigi por fin se acostó un ratito es súper latoso Gigi si ustedes tienen algún perrito este pastor inglés denme consejos porque híjole todavía no logro educar del todo bien a Giden y es un desastre vamos a ocupar el rosita para que se vea bonito vamos a ponerle más detallitos aquí con nuestros gises súper padriuris oigan si lo ven es que de repente se me va la onda y no me acuerdo más bien no me fijo si estoy enfocando bien acuérdense que todos estos los hacemos Gigi y yo solitos nadie nos graba nadie nos ayuda ahí está miren está padre ¿no? entonces vamos a darle un cerrón aquí y seguimos le seguimos pasando y eso son viva ya cuando ya cuando le hayas dado la vuelta a la maceta con los blancos cambias de gis claro que si tú no los tienes evidentemente usa la tiza normal no pasa absolutamente nada no pasa de que se te manche un poquito y tengas un trapito húmedo a la mano y lo limpies no pasa nada vamos a empezar con el amarillo lunares lunares oigan estaba pensando que como que debe de haber muchas personas como a mí como yo que no se me van las plantuquis entonces ahorita si le vamos a poner plantas vivas plantas ya les dije que unos teléfonos pero se me ocurrió que por qué no hacer unas plantas para la gente que de plano unas plantas unas macetas para la gente que de plano no tiene tiempo de estarlas cuidando regarlas y hacerles mil cosas voy a hacerles unas macetas después porque tengo muchas de estas saben tengo un amigo que tiene un vivero y entonces cuando ya no las va a usar me las obsequia y las guardo para cualquier cosa manualidad que se nos ocurra así es que como tengo otras que les parece si en otro videito hacemos más de estas macetas pero con plantas falsas pero que se vean bien chulas de bonitas porque no vale ahí les va cuéntenme qué les parece si les gustan si no les gusta miren me encantó listo vamos a por la otra nos falta todavía ya los últimos toques pero para lo que sigue que es plantar las plantitas va a ser allá en la cocina para no hacer tanto relejo y que creen ya ya están las macetas ya las decoramos por completo y ya sigue solamente plantar los teléfonos que les vamos a poner pero antes de plantarlas se las quiero enseñar sin plantitas bueno pues así nos fue quedando esta claro que les voy a poner fotos y todo Sergio se las va a poner bien lindas esta es la primera que fue un poquito de rojo quemado con fuchsia y blanco le colocamos alguna que otra rayita y también sus lunares la segunda es la señora azul con lunares rojos la verdad creo que va a ser de mis favoritas me encanta esta combinación de rojo con azul se me hace super cool la tercera la de pizarrón se acuerdan que les dije que mis pisos no se borran ahí está miren ahí está listo pues yo le puse viva la vida amen su vida de verdad disfrútenla muchísimo pues listo ay no me falta la psicodélica la psicodélica aquí está chachán esta fue toda una cosa super rara y super diferente vamos a ver como se ven ya con sus plantitas pero por lo mientras les voy a dejar unas fotos bien chulas de bonitas porque las plantitas las vamos a ir a poner a la cocina porque aquí se me haría un merketengue y no queremos que eso suceda vamos ya a la cocina a plantarles ya sus teléfonos no me tardo vamos al procedimiento ya es lo último estoy muy contenta porque creo que quedaron bien chidas vamos a la cocina vamos a darle los últimos detalles y ya regreso se acuerdan que les dije que teníamos que tener una bolsita o un plastiquito o lo que tú mejor quisieras o sea más fácil ahorita vamos a hacerlo vamos a cortar este pequeño plastiquillo para que no tengamos que estar usando muchísimos y ya que tengas tu plástico ya a la medida que quieras se lo vas a poner a la maceta listo se lo colocamos no es necesario que le pegues nada ni que le pongas nada porque la misma tierra va a ser la función ok ya que tienes esto tu palita es bien importante yo tengo aquí mi costalito de tierra pero ahí les va la tierrita la empezamos a poner en toda la maceta trata de que se esté cubriendo la bolsita de que se vaya cubriendo bastante bien para que no te haga tiradero aparte esta bolsita te está ayudando muchísimo porque no se nos va a estar saliendo la tierra que vayamos poniendo sobre el hoyito espérenme déjenme traigo la plantita plantita número uno ya con su raíz bien puestecita vámonos hacia la macetita esto va a estar un poquito complicado de que lo vean muchachos porque como les dije estoy sola todo lo hago yo sola y se me complica muchas veces estar como maniobrándoles pero ustedes no se preocupen que yo se los enseño al final terminé estoy feliz porque hicimos las cuatro macetas en dos horas señores y señoras nos tardamos dos horas se las voy a presentar vamos a comenzar con viva la vida uy viva la vida viva la maceta Jiren está muy chula de bonita la siguiente que les voy a presentar es la de las rayitas coquetonas con lunares rosas rojos y cositas líneas blancas vamos a dejarlo así la tercera es la psicodélica estoy dejando hasta el último claro por supuesto una de mis favoritas esta es mi primer favorita porque me encantan las cosas que estén así bien bien Jiren y la última es la de los lunares rojos que les parece yo la amé definitivamente para mí es mi favorita me encantó se ve súper coqueta y súper diferente si te la quieres ganar solamente pasa a la página de facebook ponme irais yo me quiero ganar esa maneta esa maneta esa maceta de lunares rojos con pompones tan coquetos y obviamente tienes que ser de aquí de Querétaro porque pues si no como te la mando mi chavo mi chava pero me va a dar mucho gusto que se quede en casita contigo esta macetita de lunares rojos les mando muchísimos besos les mando muchísima buena vibra y espero que tengas un estupendo marzo porque ya se acerca marzo espera por favor ese video de el radio antiguo convertámoslo en una maceta porque no yo soy Irais estás en Mexicarte muchísimas gracias por estar conmigo cuídate mucho como siempre lo digo pórtate muy mal cuídate muy pero muy bien